Oye, este ritmo cantera, va a bailar Oye, este ritmo cantera, va a gozar Oye, este ritmo cantera, va a bailar Oye, este ritmo cantera, va a gozar Oye, este ritmo cantera, va a bailar Oye, este ritmo cantera, va a bailar Oye, este ritmo cantera, va a gozar Oye, este ritmo cantera, va a bailar Oye, este ritmo cantera, va a gozar ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Mira!